Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y provincia. Estas son las noticias más relevantes en nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa este miércoles 18 de octubre. La actualidad se centra hoy en la reunión celebrada entre el alcalde hispalense José Luis Sanz y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Los mandatarios han hablado de la demandada Ley de Capitalidad de Sevilla. Sanz y Moreno han acordado convocar en noviembre o diciembre una nueva reunión de la Mesa creada por las instituciones para abordar esta ley. La primera reunión de la Mesa, en enero, concluyó con la decisión de pedir un dictamen a la Universidad sobre la viabilidad jurídica de esta Ley de Capitalidad. Eso sí, en esta reunión ha pesado la idea de que dicha regulación debe respetar los equilibrios territoriales y contar con aportaciones del Estado. Escuchamos al presidente andaluz, Juanma Moreno. Una ley que verdaderamente sea eficiente y que, evidentemente, sea equilibrada con el resto del territorio andaluz. Esas son las cosas que tenemos que ver. Y después, algo muy importante, la participación del Estado. O sea, que no puede haber Ley de Capitalidad si el Estado no pone los recursos que tiene que poner. Si no, sin eso es inviable esa ley. Porque si el Estado se desentiende de Sevilla, como estamos viendo con la S40, o lo estamos viendo en tantas y tantas cosas, evidentemente va a ser muy complicado. También en el plano municipal vuelven las controversias sobre la fábrica de vidrios en la Macarena. Los vecinos han convocado una protesta para esta tarde en contra del nuevo muro levantado entre la avenida de Miraflores y la antigua planta Fabril. La obra deriva de la urbanización de los aledaños del antiguo recinto para construir bloques de pisos. Los colectivos rechazan el nuevo muro. Apuestan por rejas o barrotes que permitan mayor relación entre la avenida y la antigua planta. El ayuntamiento, de su lado, dice que no hubo alegaciones al proyecto. Además, asegura que está negociando con la promotora de los pisos para frenar la obra del muro. Así lo ha dicho el edil de urbanismo, Juan de la Rosa. Están conversaciones con la Junta de Compensación de la fábrica de vidrio para que frene las obras del muro. Y está estudiando fórmulas para que la Comisión de Patrimonio proponga una nueva solución y reconduzca la existente. Ya nos hemos reunido con los vecinos y les hemos trasladado nuestra sensibilidad ante este asunto. Cuando se ha demolido el muro antiguo, el cual la Comisión pedía que fuese idéntico al anterior, se ha percibido una estampa inédita de la visión de la fábrica de vidrio desde la avenida de Miraflores. En el capítulo de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a tres personas en Sevilla capital por robos aviandantes mediante la técnica del mataleón. Además, la Guardia Civil ha investigado a 30 personas en el ámbito de la provincia tras decomisar 400 litros de aceite con etiquetado falso y más de 90 toneladas de aceitunas que habían sido robadas. Rosa Reina es portavoz de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha llevado a cabo un centenar de inspecciones en almazaras y puntos de venta de aceite de 28 localidades sevillanas, donde se investiga a 30 personas por robos, falsedad documental y estafa. Además, la Guardia Civil ha realizado 300 dispositivos operativos en 33 municipios de la provincia con el fin de identificar vehículos y personas en zonas cercanas a los cultivos para detectar posibles hurtos y controlar administrativamente la documentación. Y en el apartado cultural ya han comenzado las terceras jornadas Itálica Despierta. Se celebran en Santiponce e incluyen visitas guiadas, recreaciones históricas, talleres de escritura latina e incluso un gran desfile romano. El encargado de abrir estas jornadas de divulgación ha sido el profesor de Arqueología de la Universidad de Sevilla, Fernando Amores. Lo ha hecho con una conferencia sobre la Itálica previa a la ampliación urbanística promovida por el emperador Adriano. Escuchamos al profesor Fernando Amores. ...pervidos, con nuevas orientaciones, pues estamos asistiendo a descubrir sus significados ocultos. Esa es otra itálica oculta, que es todo lo que no sabemos de lo que ya está acabado y que hay que reinterpretar con nuevos ojos, con nuevas tecnologías, con nuevas orientaciones. Entonces, la idea es esa nueva especie de panorama que tiene un elemento de... Dos apuntes antes del cierre. La audiencia ha condenado a casi cinco años de cárcel al acusado del crimen de las chabolas de camas y ya está abierto el plazo de renovación de las casetas de feria. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting.